¡Quiz! ¡Quiz! ¡Hola, esponeses! En el vídeo de hoy vamos a hacer el segundo sorteo! Como decía, desde hace unas semanas, esta vez voy a escribir Nengajo, tarjeta del Año Nuevo, a los ganadores. ¿Os gusta la idea? Y seguramente les voy a enviar algunas cositas más, pero será una sorpresa. Ahora os voy a explicar del sorteo. Esta vez os voy a hacer algunas preguntas sobre Japón y sobre la esponesa, sobre mí. Sobre mí, mí. Y vosotros contestáis esas preguntas en el comentario de este vídeo. ¡Tiene que ser este vídeo! Después voy a ver todos los comentarios y voy a elegir los ganadores. Bueno, los que han contestado bien a todas las preguntas, obviamente. Me gustaría elegir unos premiados ganadores, bueno, máximo 3 o 4. Y si hay más gente, voy a elegir 3 o 4 entre ellos. Así que si queréis, si queréis, podéis dejar más cosas aparte de las respuestas de las preguntas. Y así podéis elegir fácilmente. ¡Uy! Me gusta este comentario, así que le voy a elegir bla bla bla! Y ahora, ojo, ojo, eh, para participar en el sorteo, hay que suscribirse a este canal, al canal de la esponesa. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sólo eso! ¡Qué fácil, eh! ¡Entonces vamos a empezar! ¡Yeeey! La primera pregunta es... ¿Cuál es la prefectura más pequeña de Japón? ¿Difícil o fácil? Bueno, os voy a dar una pista. La prefectura más pequeña de Japón era Osaka. ¿Vale? Pero ahora Osaka tiene el aeropuerto de Kansai, el aeropuerto internacional de Kansai, Kix. Entonces, no será Osaka. La segunda pregunta es... ¿Cuántos billetes se usan en Japón? ¿Cuántos billetes no? ¿Cuántos tipos de billetes se usan en Japón? Hay uno que no se usa mucho, pero sí que existe. Es una trampa, eh. La tercera pregunta es... ¿Qué significa Agari en el restaurante de sushi? ¿Es fácil o difícil? Bueno, será útil. La cuarta pregunta es... ¿Cuál es la flor nacional de Japón? Bueno, de hecho hay dos. Al parecer hay dos flores, así que tenéis que escribir esas dos en el comentario, en la respuesta, ¿vale? Y de aquí son las preguntas de mí, de la exponesa. La quinta pregunta es... ¿Cuántos años tiene la exponesa? Bueno, de hecho, ya he dicho algunas veces en los vídeos o en los comentarios, así que ya lo sabéis, ¿no? ¡Qué fácil! La sexta pregunta es... ¿En qué prefectura vive la exponesa? Esta pregunta también es muy fácil, porque siempre digo en los vídeos, ¡qué fácil! Y la última, la última pregunta de la exponesa, o sea, del sorteo de este canal, es... ¿Cuál es el nombre real de la exponesa? Bueno, no tenéis que escribir el apellido, solo el nombre. Y yo tengo solo un nombre, y he explicado sobre mi nombre en un vídeo, así que ya lo sabéis, ¿eh? Bueno, son las preguntas del segundo sorteo de este canal. Han sido muy fáciles, ¿eh? Muy, muy, muy fáciles. Entonces, me dejáis las respuestas en el comentario de este vídeo, de este vídeo, porfa. Y tiene que ser antes del día 3, 3 de diciembre. En Japón, ¿no? Hasta las 11 y 59 del día 3 de septiembre. Hasta el 3 de diciembre. 3, 3, 1, 2, 3 de diciembre. ¿Vale? 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 En el próximo vídeo os digo las respuestas y os anuncio los premiados. Y después os voy a contactar y todo eso, ¿no? En fin, hasta aquí es el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda, me dejáis comentarios aquí abajo. Bueno, sobre las preguntas no vale, no vale. Pero si tenéis alguna pregunta en general, me dejáis comentarios aquí abajo o me envíais mensajes a mi página de Facebook, a mi Instagram, a mi Twitter, donde queráis. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete, por favor. Es gratis y para participar en el sorteo hay que suscribirse. Así que, sí o sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!